El Hotel Palapa Palace se encuentra a tan solo 10 minutos en coche del centro de Tuzla Gutiérrez y ofrece piscina al aire libre, gimnasio y habitaciones con aire acondicionado y conexión wifi gratuita. El establecimiento dispone de aparcamiento privado gratuito. Todas las habitaciones del Palapa Palace son funcionales e incluyen dos camas dobles, televisión por cable, minibar y baño privado con ducha y artículos de aseo. El restaurante del hotel, El Calipso, sirve platos mexicanos recién hechos, entre los que encontrará platos típicos de la región de Chiapas. Hay servicio de habitaciones. El Palapa Palace se encuentra a unos 5,5 kilómetros del Parque Marimba, a 6 kilómetros de la Catedral de San Marcos y a 14 kilómetros del Parque Nacional, Cañón del Sumidero. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com